Para el 20 de noviembre se viene la asamblea con una renovación parcial de autoridades. Es la primera vez que podemos decir que llevamos al día la institución, porque no se había dado en otra oportunidad esto, ya que en otras asambleas había ocurrido que se tenía que hacer renovación total porque no estaban completas todas las autoridades. Hoy nosotros están los 18 integrantes de la comisión directiva, por eso que se hace solamente renovación parcial y los que renovamos somos presidente, secretario, tesorero, dos vocales titulares, cuatro vocales suplente y la comisión revisora de cuentas, tanto titular como suplente. Esperemos que la gente se acerque a la asamblea, por ahí es muy difícil hacer llegar los socios a la institución. Cada vez es más difícil porque una institución como Bomberos tiene una responsabilidad civil muy importante. Nosotros como autoridad y como firmantes, la ley nueva del Código Civil dice que cualquier desfasaje que haya dentro de la institución, nosotros tenemos que responder con nuestros propios bienes. Entonces, ese tipo de exigencias y además el manejo de dinero importante que la institución maneja, tanto del Plan Integral de Lucha contra el Fuego como del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la coordinación de Bomberos también recibimos un subsidio anual que se va incrementando año a año y también nos van exigiendo cada vez más. La cantidad de dinero recibida siempre es mayor, pero las exigencias para poder rendirlos cada vez más. Entonces, por ahí se hace muy difícil también eso y por eso es difícil conseguir gente que asuma esa responsabilidad. En algún momento, no me recuerdo puntualmente, pero me pareció haber escuchado que había intenciones, digamos, de otra gente de integrar la Comisión de Bomberos Voluntarios. ¿Ustedes han recibido algún tipo de observación, de petición? Al respecto no hemos recibido nada, hemos tenido ya dos o tres reuniones antes de tomar la decisión de la fecha de la Asamblea y nadie ha expresado hasta el momento la idea de poder presentar una nueva lista. La idea, digamos, tuya y del resto de la Comisión es volver a proponer las mismas personas para los mismos lugares. Exactamente, nosotros vamos a renovar todos. Yo creo que en un 95% la mayoría ha decidido continuar y en lo personal fue un pedido expreso de la gente que actualmente está en la Comisión Directiva y también del cuerpo activo, por eso que continúo por un periodo más, que serían dos años más. ¡Gracias!